¿Qué pasa, mi bro? Mi papá, mi papá me está llamando. Mi papá, ¿qué hacemos? Sí, entonces yo contéselo a ver, pero dígale que usted queda acá, ¿verdad? Sí, contéselo a ver. ¿Aló? ¿Aló, César? Bendición, papá, ¿cómo va? Bien. ¿Usted dónde está? Papá, yo estoy acá donde un amigo, papá. ¿Usted qué está haciendo por ahí? Es colgando la jeta. César, véngase para la casa. Usted qué, ya van cuatro hijas por allá. ¿Usted qué está esperando que no se viene para la casa? Quédale, ¿entonces para qué lo echó? ¿Para qué lo echó a la casa? Sí, papá. ¿Y para qué quiere que yo vaya si usted me echó a la casa? Ya van tres veces que lo he hecho a la casa. Cuatro veces con esta vez. Me tocó recibírselo. Sí, papá, ahí me está dando posado. Usted me echó de la casa. ¿Quién es el man que vive? ¿Quién es el que está ahí con usted? Yo soy el que lo está ayudando y le está alimentando y acompañando en este momento. Sí, papá, ahí me está dando la posada. Él me abrió la mano. Bueno, abrió la mano, César. Usted lo puede estar aguantando. ¡Ay! ¿Usted qué hace? Escolgándole la jeta. No. Hay gente que ni conoce usted. Pero, pero, papá, usted me echó de la casa. O sea, yo no lo entiendo a usted. Usted me dijo, váyase de la casa, amigo, que yo no lo quiero ver. Y yo, la verdad, no quiero hacer más estorbo para su vida, papá. Si usted me echó de la casa es por algo. Yo a usted no le he hecho nada, papá. Yo he estado muy firme con usted. Yo a usted lo he ayudado en muchas cosas. Y usted lo único que hace es echándome la casa cada rato. Entonces, eso me hace sentir mal. Y la verdad, tomé la decisión de irme a la casa. Y yo ya no quiero volver más por allá. Ya no quiero volver. Y yo quería pasar la Navidad y el Año Nuevo con usted, papá. Yo no sé ni para qué le estaría llamando. Por eso, papá. Si yo he caminado firme con usted, yo he estado en las buenas y las malas con usted, papá. Yo no sé ni para qué le estaría llamando. Pero, ¿cuál ropa? Papá, pero yo estaba trabajando para darle la ropa de Navidad a usted y la ropa del Año Nuevo, papá. Yo le quería dar un detalle a usted. Y yo busco la manera de trabajar para ganarme la plata el día a día, papá. Fíjale que aquí está bien. Eso no me compre nada. César, venga para la casa. Yo necesito que se venga para la casa, hermano. Porque yo no sé 24 solos aquí en la casa. 25 solos, no hay dormido. Yo no he comido bien, hermano. Hola, jefe. Lo que pasa es que él no se va a ir para la casa porque él va a estar aquí conmigo. Yo lo estoy apoyando, lo estoy ayudando. Y vamos a trabajar los dos. Esta vez vamos a trabajar los dos, dígale. Sí, sí, papá, es verdad. Yo ya paseo Javier y yo empiezo a trabajar. El pasado mañana ya empiezo a camellar, papá. Sí, porque... César, usted no sabía hacer nada. ¿Por qué me refieres a decirte el trabajo? ¿Qué trabajo va a conseguir usted? ¿Qué trabajo? Señor, yo le ofrecí trabajo vendiendo maíz pira, maíz pira. Sí, papá. Vamos a vender maíz pira. Me entiendo que respeta, usted me va a comprar la ropa a mí. Debe ser... Ay, Dios. Ay, Dios. Ayer te llegas a la casa. Ay, mire, que me ha pasado mal. Es que ya lo he hecho tres veces. ¿Y pa' qué regresar usted? ¿Pero es que piensa? Pero... Usted falle la boca. Usted falle la boca que yo, usted ni lo conozco. Ay, Dios. Papá, papá, escúchame, respete Porque él me está brindando la mano Y él no me echa a la casa, papá Él me acepta tal y como soy, papá Usted me echa a la casa Respétenme, amigo, ¿yo? Aquí no está aguantando hambre ni nada Otro igual que usted, se da así Aquí no está aguantando hambre ni nada Sí, papá, acá estamos alimentándonos bien, la verdad Y hay que aprender a respetar, papá Respeto, ¿yo? Están alimentándonos bien Mano colocado que está todo Usted me va a decir que usted está comiendo bien, César No, estamos comiendo pan y salchichón cenú Pero cenú Sí ven, sí ven, César Papá, pero yo siento Usted debe estar, es como un repuesto de bicicleta, hermano Papá, pero yo siento que me estoy engordando Ya soy 3 gramos En 3 días Es verdad Papá, es verdad Papá, es verdad Usted sabe que yo estoy solo aquí en la casa, hermano Mano, mano No, no, no te cuente, mani No te cuente, mani Aquí va, para que mañana lo vuelva a echar Paquio va a ir para la casa, para que mañana lo vuelva a echar No te calles la Yo no lo conozco ¿Sabes, hermano? ¿Qué pasó? Yo no quiero para la casa, hermano Yo no he comido nada Pero, papá, ¿para qué? Si usted me echa a la casa, yo voy y usted me echa al otro día Yo no quiero eso Yo estoy en la casa, hermano Papá, bueno Ya tenemos un colchón de segunda, jefe No está volviendo mal Papá, pre... Papá, preciame atención Jefe, lo que pasa es que Él se va para la casa Y no puede salir ni a la fiesta Porque yo quiero ir a rumbear Y usted no le va a ir a rumbear ni nada, ni le va a salir Sí, papá Usted vaya a rumbear, usted Papá, pero prométame Que no me va a echar de la casa, papá, prométamelo No, no, pero usted está bien Pero comprometa que va a cambiar, hermano Pero venga, en mí de la familia Bueno, venga, en mí de la familia Chao, ahorita nos vemos Bueno, está bien, chao Ahorita nos vemos, papá Chao Pero ya viene Sí, ya me voy para allá Ya me voy Oiga, jefe, pero yo puedo ir con él, ¿cierto? Yo le tengo aquí un tamalo Jefe, que sean dos Uno para mí también porque yo voy con él Porque si lo vuelve a echar Yo me lo traigo de una vez Ahí usted quedó de gusto a su papá, a su familia, hermano Chao, papá No, bro, yo no No No